Arbitrista, vas a ver, ahora Se le extrañó el denunciador general En la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Este que se lo ve si lo veras Gira y se para la tierra Si cualquier ordena Un viernes me pararon en mi carro Porque no va a haberlo en mente Nos dijeron aquí andamos patrullando Veinticuatro siete No se asusten si miran retenes Menos que cargan las gorras de J.A.K.E.L.E. Los memorias se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Y el señor jefe Uno es bravo y el otro es mal Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacán y el otro es Iván Del Culiacán no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegando a siete Y todos hoy vienen firmados Por J.A.K.E.L.E. Fue en la gran manzana donde el mundo Presente orgullo del siglo Al 701 de mi tierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la zona Este sapo aquí en Culiacán Nueva York en la luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video